¡Pecas! ¡Pecas! ¡Pero yo tengo Grindr! ¿Cómo que qué es eso? ¡Grindr! ¡Grindr, pero de gay! Y ahí hay otro que tiene Grindr. ¡Vente, Ernesto! ¡Vente! Mira, la vida coloca a la gente punta por algo. Porque tú... ¿Cómo te llamas? ¡Luis Ernesto! ¡No mientas! No, ¿cómo que no mientas? ¡Está mintiendo! ¡No está mintiendo Ernesto! ¡Seguro que sí! ¡Déjame el DNI! ¡El DNI! ¡¿El DNI?! Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Léelo. Así vas a abrir la boquita. ¡Estoy flipando! ¡Léelo en alto! ¡Luis Ernesto!